¡Ay, ay, ay! ¡Se armó el ring! ¡Ay, Dios mío! Se armó el ring entre, bueno, un personaje de Movimientos Sociales y ex-gobernador de la provincia de Mendoza. Señor. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo vas? Felicidades, ¿eh? Igualmente por sí. No nos hayamos visto. Es cierto, es cierto, a la distancia. Bueno, Grabois tiene esa extraña capacidad para arruinar todas las causas buenas, ¿no? Porque la verdad que en este caso, en el fondo, es interesante el tema que plantea Grabois, cuidar el agua en Mendoza. Sí, claro. Es el tema político del fin de año, de diciembre, ¿no? La mega minería en Mendoza. Hay una explosión social muy interesante. Mendoza está movilizada como nunca cuidando el medio ambiente. Bueno, el tema son las formas, ¿no? Como siempre, con una palabrita de más podés arruinar hasta cosas muy interesantes, cosas muy buenas, como es una provincia absolutamente movilizada para cuidar su agua. Ya vamos a entrar en detalles de realmente lo que dijo, pero ¿directamente apuntó a Cornejo, el ex-gobernador? Sí, directamente apuntó al ex-gobernador de Mendoza. Hay que decirle a Grabois, ahora vas a ver el Twitter y vamos a explicar por qué. Que se refiere al ex-gobernador de Mendoza, no al actual, que es Rodolfo Suárez. Ahí está. No quiero romper el espíritu novedeño, pero sería interesante proponerle a los promotores de la mega minería en Mendoza que cuando levanten la copa hoy, por ayer, obviamente, le metan una gotita de cianuro al champán. Así prueban lo que le están dando a la madre tierra. Y Cornejo que le agregue gas pimienta por la represión del gobierno de Mendoza con gas pimienta. Insisto, le aclaramos a Grabois que Cornejo ya no es el gobernador mendocino. El tema es el siguiente, hay un enorme colectivo de personas, Adrián, grupos ambientalistas, partidos de izquierda, la iglesia, docentes, estudiantes, familias independientes, que le están diciendo no a la mega minería en Mendoza, que el agua no se negocia. Básicamente, la provincia se moviliza para decirle no al uso de sustancias químicas para extraer minerales, cianuro, ácido sulfúrico, lo cual me parece muy bien. El tema de vuelta, ¿no? Que estaban prohibidas. Que estaban prohibidas y mediante una actualización de la ley ahora se permiten. Del otro lado, ¿quién está? El radicalismo gobernante en la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, y un pacto con el peronismo, que es la oposición. Anabel Fernández Sagasti, de la Cámpora, unidos con las cámaras mineras, las cámaras industriales, y el apoyo del presidente Alberto Fernández. En el medio de esto que estoy contando, apareció ayer este tuit de Juan Grabois, que generó mucha controversia por la manera en la que se recomienda usar cianuro. Claro, que más que cianuro, le agrega cianuro al fuego. Sí, 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 exactamente. Bueno, ¿quiénes otros se movilizaron a favor, justamente, de decirle no a la mega minería? Está Pino Solanas, que pedíamos, justamente, que aparezca, no por este tema, sino por otro. Embajador argentino ante la UNESCO. Está Pérez Esquivel, ex premio Nobel de la Paz, o actual también. Nicolás del Caño, ex candidato a presidente del Frente de Izquierda. Chano, ¿querés escuchar al cantante? Algunos ilustres locales, digamos, también. Sí, por supuesto. Hola, soy Chano Moreno Charpentier, y desde mi lugar estoy tratando de visibilizar una de las marchas más grandes en la historia de Mendoza. El problema es que se modificó la ley 7.722, que es una ley que protege el uso de toxicidades, de tóxicos, en la minería en Mendoza. El viernes pasado, sin consentimiento del pueblo, el Senado y la legislatura aprobaron una modificación de esa ley que permite utilizar, por ejemplo, cianuro. Hecho que pone en peligro al agua y, por ende, al pueblo. Le estamos pidiendo al señor Rodolfo Suárez que se comprometa con su pueblo y que no se modifique esa ley. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda la gente que está ahí manifestándose. Bueno, ahí estaba Chano. Tuve una paradoja, ¿no? Pero, bueno, ahí estaba básicamente explicando el tema de no contaminar, lo cual me parece muy bien. Hasta el Piti Martínez, el autor del gol más importante de la historia del fútbol argentino. Mendocino, él también, claro. Mendocino, exactamente, el Piti. Lo que hizo fue subir una historia a Instagram diciendo no a la contaminación en Mendoza. Vamos a contar la otra campana para ser justos y objetivos, ¿no? ¿Qué argumenta el gobierno de Mendoza? Lo que dice es, Mendoza no tiene futuro si no habilita la minería. Nos tenemos que parecer más a San Juan. Es una discusión muy fuerte. Lo que dicen los mendocinos, el gobierno mendocino, es el 70% del PBI nuestro es comercio, el 8% es turismo, lo que queda es vino, vitivinicultura. Hay que cambiar la matriz productiva incorporando 50.000 puestos de trabajo. Está perfecto. El tema es cuidando el agua, ¿no? Pero sin ninguna duda. No usando cianuro para sacar oro, plata, etcétera. Ya seguimos con el tema.